Vean lo que ha ocurrido con estas jóvenes en completo estado de ebriedad en Ica. Protagonizaron este accidente luego de haber salido de una discoteca. Ya estaban bastante bebidas y aún así decidieron subirse a esta moto. Pero vean ustedes, apenas se podían caminar. Y al principio una de ellas cae y ya luego cuando las tres se encontraban subidas en este vehículo caen también junto con el conductor. Pero todo había quedado registrado por esta cámara de vigilancia. Ahí vemos primero como esta chica levanta la pierna para tratar de subirse al vehículo y no lo logra y termina cayendo a la pista. Su amiga apenas si la puede sostener de lo ebria que estaban. Y ya luego que estaban en el vehículo, el conductor que seguramente también estaba ebrio cae al suelo con ellas allí. Y ya luego llega el serenazgo para socorrerlas. Como el alcohol te limita el razonamiento, ¿no? Qué vergüenza.